Conangarimbaes Los lindas, nuevamente, cantando del amor Con todo el sentimiento Para ti, mi amor Báilalo, úsalo Así no vas Ay, guambrito, desde que te conocí no supe que eres el amor de mi vida Ay, niña de mi corazón Ay, niña de mi corazón Todos los días yo te quiero Todos los días yo te adoro Ay, niña de mi corazón Ay, niña de mi corazón Todos los días yo te quiero Todos los días yo te adoro Ay cómo no te voy a amar, ay cómo no te voy a amar Ay si tú eres mi amor primero, ay si tú eres mi amor sincero Ay cómo no te voy a amar, ay cómo no te voy a amar Ay si tú eres mi amor primero, ay si tú eres mi amor sincero Dicen que el primer amor es para siempre Con cariño Así nomás Ay solo Dios será testigo Ay solo Dios será testigo Ay de todo este amor que anhelo Ay de todo este amor que siento Ay solo Dios será testigo Ay solo Dios será testigo Ay de todo este amor que anhelo Ay de todo este amor que siento Ay guambrito ven junto a mi Ay guambrito ven junto a mi Ay bailemos por nuestro amor Ay cantemos por nuestro amor Ay guambrito ven junto a mi Ay guambrito ven junto a mi Ay bailemos por nuestro amor Ay cantemos por nuestro amor ¿Qué quiere una paja? ¿Aún? ¿Qué tal de amores? ¿Amores? Para mí solo hay uno Y es verdadero, lo que siembras, lo acechas a mí ¿Cómo más? Súbelo, súbelo, mi nai, mi nai Tu sabor, tu sabor, mi nai, mi nai ¿Cómo más sabor? La estrella que ilumina mi corazón siempre será este Con este amor curo todas mis heridas Y un saludo desde el norte hacia el sur Y como lo goza mi gente De Guaranta, Chileo, Salazaca, Cañata, Pachaleo, Saludero Con sentimiento ¡Qué rico! Du chupacu, ti Tu chupacu, tu chupacu Fiesta Fiesta Lirai, irai, irai